Y la verdad es que estoy muy contento porque jugué con muchos amigos de mi camada y también de la camada 90 que fue en 19 y nada, volver a jugar con mis amigos es increíble, todos los subieron y a mí me faltaba, estaba queriendo y muchas lesiones y bueno, al fin se me dio en casa contra el SIG en la prize, es increíble, la verdad es que escucharlo después a Lucas Piña en la ronda, con toda la gente que en los últimos años está demostrando que este club es el mejor de Argentina en este momento y debutar acá a cuatro fechas de los cuartos es increíble. Y esperemos que vayamos directo a semifinales, todavía se puede, hoy sacamos un punto bonus importante y nada, es el sábado que viene contra Belgrano de nuevo a pensar y a tratar de llegar directo a semis. ¡Gracias!